El exportador Leonel Ortiz manifiesta que debido a la situación del coronavirus ha aumentado la demanda de frijoles en Estados Unidos, por lo que han pasado de exportar de 5 a 20 toneladas de dicho rubro a ese destino. Ante el incremento de las compras en las cadenas de venta en el mundo, nuestros compradores o nuestros clientes nos han multiplicado las órdenes de compra y porque la gente ha estado asustada porque cree que este fenómeno que aunque en Estados Unidos, Europa y China ha sido muy impactante, creemos que no se sabe cuándo va a terminar, entonces han comprado bastantes productos para tenerlos de reserva en sus casas y esto ha permitido porque nosotros hemos multiplicado nuestras órdenes de compra porque hemos estado supliendo esas necesidades que han tenido principalmente en Estados Unidos. Solo en marzo, solo en marzo, nosotros hemos enviado 20 contenedores, cosa que nuestra cultura ha sido 5 o 10 contenedores, entonces hemos multiplicado sabiendo que somos una pyme muy pequeña y que lógicamente tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el suministro de la materia prima que tenemos y que hemos multiplicado nuestras horas de trabajo, pues en los beneficios donde estamos procesando el frijol, estos operarios que trabajan hasta las 3 de la tarde ahora están saliendo hasta las 11 de la noche, ¿para qué?, porque tenemos que aprovechar porque no sabemos qué va a pasar mañana, es un dilema en estos momentos. Por otro lado, el exportador mencionó que están valorando continuar operaciones desde el hogar como una medida de prevención. Creemos que de aquí al viernes vamos a hacer un alto porque también Nicaragua tiene que poner un granito de arena para que nosotros mismos no nos arriesguemos, que en cualquier momento nos podemos adquirir ese virus invisible que está existente. Vamos a trabajar cada uno en nuestras casas, ¿verdad?, vamos a hacer nuestras operaciones en nuestras casas, vamos a hacer una pausa de unos 10, 12 días, ¿verdad?, pero no es que vamos a dejar el papel del trabajo, de las exportaciones, únicamente que no vamos a hacerlo desde aquí, de esta oficina, aunque hemos tomado todas las medidas preventivas, pero tenemos que salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores. ¿Esperas en algún momento una reducción de las operaciones? No, más bien tenemos que estarnos preparando para que abril mandemos en vez de 20, 30 contenedores más, va en dependencia, ¿verdad?, de las órdenes de compra de nuestros clientes. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.